Luego de que el primer tribunal colegiado de Santiago dispuso el cese de la prisión preventiva a Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como el payaso Kanki en el mundo artístico, acusado de acoso sexual contra menores de edad, ya han pasado cinco meses y él no ha podido salir de prisión porque no tiene los cinco millones de pesos en efectivo que le impuso el juez. El abogado de Kanki, Mito Rafael Núñez, explica la razón del por qué su cliente no ha podido salir de prisión. Se varió la medida y ha sido imposible de que él consiga ese dinero, ya que él producía dinero con su personaje, pero que el personaje tiene un carácter óptico en relación al ser y el personaje es el mismo. Entonces como su producto, lo que él ofertaba, era un personaje y era interpretado por él y él está guardando prisión, él no tiene forma de cómo producir dinero. Además de los cinco millones de pesos en efectivos, el juez Sergio Fulcal también le impuso impedimento de salida y presentación periódica. Lo cual desde el principio nosotros lo entendimos haciendo una interpretación de la norma de que es excesiva a la luz de que esa cantidad de dinero es una obligación de imposible cumplimiento, ya que nuestro patrocinado no tiene los monumentos para hacer efectivo el pago de esa fianza, ya que esa cifra es muy alta. El abogado Mito Núñez también explicó que muchas de las denuncias son iberosímiles o poco creíbles y en su momento demostrará la inocencia de Kanki. Alrededor del 95% de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y solamente acogió unas cuantas pruebas que no pasan de 12 pruebas para sostener la acusación en contra de Kelvin Francisco. Esas pruebas no tienen rigor científico, no pueden ser incorporadas al proceso, ya que las mismas están imbuidas en lo que es una ilegalidad procesal y en su momento nosotros vamos a demostrar todos esos tópicos que hoy traigo a colación. Se recuerda que Kanki fue apresado el pasado 8 de abril del 2019 a su llegada al país por el Aeropuerto Internacional del Cibao, procedente de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Desde Santiago Nelio Domínguez, Informativos Teleantillas.